Miren, primero hay que buscar un renacuejo, y lo ponemos, y ya ven, es fácil de agarrar esto. A ver, no hay veces a la primera, Santi. Y recuerden, nosotros trajimos una botella. Ustedes pueden traer una cubetita, un topper de su mamá, lo que sea que tengan, es bueno. Y aquí están nuestros renacuejos, aquí andan nadando. Ahora, lo que vamos a hacer es buscarles unas piedritas, vamos a llevarnos suficiente agua de río, de toda la de aquí, porque el agua de botella, el agua de garrafón, o el agua de la llave, no siempre es buena para ellos y se pueden morir. Lo que queremos es ver todo el ciclo de la vida completo. Miren, aquí hay más. Les digo algo, es muy, es muy un poco fácil para nosotros.